Bueno, acá vamos a ver las diferentes formas de cómo usar estos copos de nieve tejidos a crochet. Acá lo he puesto este hilito para que ustedes lo puedan colgar en el árbol. Acá le hemos hecho una guirnalda y en este caso también, miren, para hacer tarjetas de navidad. Ustedes ya le pueden poner el color de cartulina que deseen y lo pegan. ¿Qué material necesitamos para hacer estos copitos? Primero, este crochet número 0, que es de metal. Ven ustedes que es muy delgadito porque el hilo que usamos también es muy delgado. Después tenemos estas piedritas que son acrílicas, facetadas, pero el color es tornasol. Luego, si ustedes quieren colgarlos, tenemos este hilo que es plateado. También de este mismo hilo viene en dorado, depende de ustedes. Tijera y la aguja punta roja. Ahora vamos a empezar a tejer el copito. Para uno necesitamos una de estas piedritas. Entonces lo que tenemos que hacer primero es pasarla, enhebrarla, la piedra, con el hilo. Ustedes cuando vayan a comprar este tipo de piedritas, tienen que fijarse que el huequito sea lo suficientemente grande para que pase. Después de pasar la piedritas con el hilo, lo que tenemos que hacer ahora es un nudo deslizado. Así, ya, ustedes hacen el nudo, entonces ahora recién toman la piedrita y la juntan al nudo y lo enganchan así, ven, y lo deslizan. Entonces, de esta forma ya queda la piedra fija. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Cuatro cadenas. Hacemos una, dos, tres y cuatro. Lo volvemos a deslizar en la primera. Ya, así. Ustedes pasan y deslizan. Listo, vamos a comenzar a hacer la primera hilera. Como son medios puntos, vamos a comenzar con dos cadenas, ¿ya? Y tenemos que hacer doce medios puntos, pero tomando tanto la redondela que se formó de las cuatro cadenas, como el hilo que está, la redondela que está tomando la piedrita. Ustedes primero meten el crochet por la redondela de la piedrita y después por la de los cuatro cadenas. Entonces, hacen el medio punto. Acá ya tengo los seis medios puntos de los doce que necesitamos. Entonces, ahora ya solamente voy a agarrar el arito de los cuatro puntos, ya no el de la piedra, porque ya así para que quede exactamente al centro. Acá tenemos que tejer seis más de los medios puntos para tejer los dos. Ya tejí las doce medios puntos. Ven cómo ha quedado en el centro la piedra. Lo que tenemos que hacer es cerrar con un punto deslizado y para comenzar a hacer la segunda hilera. Ya vamos a comenzar la segunda hilera. Tenemos que hacer acá dos medios puntos, pero tomados juntos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tejemos una cadena, una lazada y después volvemos en donde hicimos el anterior medio punto. Entonces, ahora los tomamos juntos. Luego tejemos dos cadenas. Una, dos y hacemos un piquito que siempre es de tres. Acá una, dos, tres. Entonces, regresamos a donde lo comenzamos. Ponemos un punto deslizado. Tejemos dos cadenas más. Ya tenemos las dos cadenas después del piquito. ¿Cómo vamos a unir? Con, igual, con dos medios puntos cerrados juntos. Uno, hacemos lazada para poder hacer el segundo medio punto. Y luego cerramos todo junto. Luego tenemos de nuevo que repetir una, dos cadenas. Hacen el piquito. Lo cierran acá. Vuelven a hacer dos cadenas. Volvemos a unir dejando una cadena con dos medios puntos juntos. Hacen la lazada y lo vuelven a poner el medio punto. Luego, todos juntos los cerramos, ¿no? Y así van haciendo toda la hilera. Hasta tener seis de estos medios puntos cerrados. Ya estoy terminando. Ya está el sexto grupo. Entonces, ya terminé de hacer el piquito. Dos cadenas y engancho con un punto deslizado en el primer grupo de dos medios puntos juntos. Lo deslizo y ya queda esta hilera. Ya terminé esta segunda hilera. Entonces, ahora nos falta esta tercera que es la final y que tiene estos adornos que parecen, asemejan a un trébolo. Acá vamos a comenzar y hacer la tercera y última hilera. Lo que nos toca hacer son los medios puntos juntos. Acá está una cadena. Tienen que hacer una lazada y en el mismo sitio enganchar el segundo medio punto y luego tomarlos todos juntos. Ahora, nos toca hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Ahora, tenemos que hacer ya el trébol, digamos. Entonces, hacemos una, dos, tres, que va a ser el primer piquito. Pero ustedes lo enganchan siempre en la tercera de las cadenas. ¿Ven? Así. Ya está el primer piquito. Muy bien. Ahora vamos a hacer el segundo. Que es un poquito más grande. Es de cuatro. Cuatro. Pero lo vuelven a enganchar donde engancharon el primero. ¿Ven? Así. Siempre con punto deslizado. Entonces, ahora vamos a volver a hacer el tercer piquito, pero de tres. Una, dos y tres. Lo vuelven a enganchar en el centro. Punto deslizado. Terminando el trébol, tenemos que hacer dos puntos deslizados para llegar al inicio. ¿Ven? Acá. Una vez que llegamos acá, tejemos tres cadenas. Dos, tres. Hacemos un piquito de tres cadenas también. Regresamos acá, como se hacen los piquitos, con punto deslizado. Y luego, tres cadenas más. ¿Ven? Una, dos, tres. Y enganchamos acá, en la segunda barrita. Enganchan acá y lo que tenemos que hacer son los dos medios puntos que después los tejemos juntos. Así, con la lazada. Y así van repitiendo. De acá, ¿qué toca? Hacer las tres cadenitas y formar el trébol y así sucesivamente van repitiendo hasta terminar toda la hilera. Ahora vamos a ver cómo se hace una guirnalda. Ustedes tienen que pensar primero el diseño. Por ejemplo, yo, en este caso, voy a poner dos piedritas de separación entre copito y copito. En este caso voy a hacer una lana pequeña para enseñarles, solo con tres copitos. Y lo que necesito son dos, cuatro, seis, ocho piedritas. Las cuales ustedes, antes de comenzar a hacer la unión, tienen que meterlas en el hilo. Así, ¿ven? Las ocho. Ustedes tienen que pasar el hilo por las ocho antes de comenzar a tejer. Miren, acá ya tengo las ocho piedritas dentro del hilo. Empezamos con un nudo deslizado. Acuérdense cómo se comienza el crochet. Y vamos a hacer siete cadenas. Y en la octava vamos a incorporar la piedrita. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez que ya están las siete cadenas, ustedes jalan una piedrita y la incorporan a la cadena. Haciendo otra cadena, ¿ves? Esta es la ocho. Entonces, volvemos a tejer siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vuelven a incorporar la otra piedrita. ¿Ven? La ponen acá. Ustedes tienen que hacer, enganchan con el crochet y hacen la octava cadenita. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Acá ya tejí siete más. Lo que ahora nos toca es ya enganchar el copito. Que ustedes acá lo enganchan con un medio punto. En la parte del trébol, en el más grande. Acá agarran y hacen el medio punto. Y así queda enganchada. ¿Ven? Qué lindo queda. Una vez que están así, entonces ustedes repiten. Hacen estas siete cadenitas, enganchan en la octava, vuelven a hacer las siete, vuelven a enganchar, vuelven a hacer siete y ya enganchan el siguiente copito. Miren, deben quedarles. Yo he puesto acá esta distancia, que son de 24 cadenas, pero si ustedes desean que la distancia sea mayor, entonces ya a la hora de diseñar, ustedes calculan si quieren ponerle más de estas piedritas. En fin, también otra cosa, si ustedes desean que estos copitos queden más duritos, lo pueden ustedes engomar con mitad de agua y mitad de esa goma blanca que usan los escolares, la empapan bien y la extienden y lo dejan secar de un día para otro y les queda muy bien.